Ok, pero le hacemos caso porque aplica. No, 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 no. Organízate bien primero tus pinches de urolas. Nuevamente. Ay, cabrón. ¿Cómo te llamas? Pásale, güey. Chica, eso lo cobra aparte. Mira, esto es lleno de gratis. Ok, ahora sí. Play the G. Viva la vida, si lo que es no, las manos a la cintura, que así es que va a ir. Perdón, me equivoqué la... ¡Ah, no, no! Mira, tengo un movimiento querétaro. Play. Lo pegamos con el cabrón. ¡Viva la vida, lo que es no, lo que es no, las manos en la cintura, que así es que va a ir. Salta. Oh, manchualante, oh, manchualante, oh, manchualante, oh, manchualante, oh, manchualante, oh, manchualante, oh, manchualante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!